Ahora sí, nos vemos al tema de Grecia ya de fondo. En un dramático paso, aunque muy esperado, este país, Grecia, incumplió el día de ayer con el plazo para pagar más de 1.500 millones de euros que le debe al Fondo Monetario Internacional. Eso significa que Grecia se convierte en la primera economía desarrollada en caer en cese de pagos al Fondo Monetario Internacional, por lo que el país europeo no va a tener acceso a los recursos de este organismo mundial hasta que haga el pago debido. El país rechazó las condiciones de Europa y el Fondo Monetario Internacional para entregar el dinero de su actual rescate el fin de semana. Pero por supuesto que eso no se detiene ahí. Eso era hasta la noche del día de ayer. Ahora, frente a ese panorama que sucedió, pues Cipras parece que ya puso una nueva carta sobre la mesa. El Eurogrupo ha recibido una nueva carta desde Atenas y que los técnicos están trabajando justo ahora analizando el contenido de las nuevas propuestas. El diario británico Financial Times ha tenido acceso a esta carta en la que el gobierno heleno acepta las condiciones de la última propuesta de las instituciones y solicita a cambio apenas unas ligeras modificaciones. Los cambios le platico cuáles son tres y muy breves. Los acreedores, que los acreedores acepten el descuento del IVA del 30% para algunas islas. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!